Claro que sí. Pues muy buenas tardes para todos de vuelta. Shabbat Shalom. Toca el turno para revisar el Salmo 107. Y bueno, yo le puse de título La soberanía de Dios para restaurar. Yo les quiero invitar a que sea esto como la visita a un museo, que nadie se despegue y voy a procurar que sea todo muy gráfico. A mí me gusta mucho que vaya apareciendo todo y que de pronto se mueva y se acomode y así. Y creo que si ustedes se mantienen en todo, les aseguro que al final vamos a llegar a un destino que va a ser increíble lo que este Salmo tiene. Es un Salmo bastante largo. Está bastante extenso. Si quieren ver cuántos versículos son, son 42 versos. Digo, en relación a un Salmo regular, este Salmo es un poquito más extenso. Se fijan, no? Y para que se entienda lo mejor posible, voy a atreverme a cómo se dice, a organizar esto de una estructura que puede ser que pueda ayudar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dividir todo el Salmo en seis secciones. ¿Está bien? Seis secciones y aquí ahora van a aparecer los versículos que van a ser contenidos en cada una de estas secciones. No se preocupen por apuntar esto ahora, que vamos a ir avanzando por cada sección y seguramente en su biblioteca, perdón, van a poder ir notando y haciendo los apartados sin problema. Vamos a ver una introducción pequeñita de tres versículos. Después tenemos una estructura que empieza a contarnos la historia. Julia, fíjate nada más. Ve cómo se va desenvolviendo la historia. Empieza hablando de Moisés y José, sin mencionar ni a Moisés ni a José, pero contando la historia del tiempo de Moisés y José. Después hablan acerca de los enemigos, que empieza con la época de los jueces. Después pasa por el tema de los cautiverios también. Y una ocasión que termina hablando de esa época, empieza a tratar un poco acerca del futuro de las naciones. Imagínate eso. Y después el resurgimiento de la nación de Israel. Y al final termina con el final. Imagínate eso. La verdad es que va a ser un momento muy lindo porque lo que vamos a ver es prácticamente una línea del tiempo. Y quiero hacer una pausa acá para preguntar. Y bueno, ahí dijo Lincolns varias veces y lo compartió por todas partes. Sí, tengo la bendición de compartir curso básico. Así que quiero preguntar de acá. ¿Quién sí tomó ya curso básico? Por favor, levante la mano. ¿Quién sí ya tiene curso básico en su currículum? Ok, o bastantes manos levantadas. Muy bien, viento. Súper bien. Gracias a los que participaron. Ya pueden bajarla sin problema. Veo allá a Cristi Cordero diciendo, yo ya lo tomé. Yo ya sé qué onda. Ya sé qué onda con las fechas. Pregúntame los concilios que me los ve. Pregúntame quién es Marción del Tonto y en qué año apareció y que te lo cuento. Dime quién es el Eutero primero y te lo cuento. Yo sé que muchos de ustedes tienen esa actitud. Y si no se acuerdan, seguro tienen la actitud mínimo. La actitud está y esa parte es tremenda. Lo que sí va a pasar es que no va a ser necesario recordar todo eso, pero quiero poner aquí unos años solamente de referencia justamente debajo de los cuadros de colores que acabamos de ver. No tienen que apuntar nada de esto. Solamente es una referencia. ¿De acuerdo? No se despeguen de la pantalla. Y fíjense que más o menos Moisés y José aparecen por el año 1500 antes de Cristo aproximadamente. Ustedes acordarán perfectamente cuando aparecen los enemigos más evidentes que van a combatir contra el norte. ¿Se acuerdan? Quienes llevan cautivos al norte empieza con A. Los asirios exactamente en el año 722 antes de Cristo. Y de ahí no se detiene. 722, 605, en el 500, en el 300, en el 100. ¿Me explico? Continúa y continúa el cautiverio en la sección de los enemigos de Israel. Después aparece el futuro de las naciones y aquí puse un apartado bastante grande. Quiero que se fijen en dónde puse el nacimiento aproximadamente de Yeshua. ¿Alcanzan a ver cuál es el cuadro que tiene contenido dentro de sí? ¿Dónde aparecería el nacimiento y la muerte de Yeshua? ¿Alcanzan a verlo? Está en el cuadro verde, en la sección de enemigos. ¿Se fijan? Ahí es donde aparece el antes de Cristo y después de Cristo. ¿Van conmigo? ¿Se está entendiendo esta parte? ¿Sí? Y fíjense que cuando avancemos en el Salmo, en esa sección, que por cierto, se va a ir pintando del mismo color de la sección para que nadie se pierda, para que nadie, nadie se pierda, se van a dar cuenta cómo va a mencionar a Yeshua. ¡Sin mencionar a Yeshua! Esta parte va a ser un viaje increíble, así que por favor, sigan conmigo, ¿no? Vamos a ver incluso en la sección como un poco de color verde azulado por esta sección, en el versículo 33 al 38, cómo habla acerca del resurgimiento de la nación de Israel. Y yo puse un año ya muy, muy reciente, relativamente. Es el año 1948, imagínate. Estamos hablando de más de 3.000 años de diferencia, ¿se fijan? Entre Moisés y José y el resurgimiento de la nación de Israel, para después hablar del final de todas las cosas. ¿Cuándo va a ser eso? Ahí puse un signo de interrogación. Dice, el día ni la hora nadie la sabe. El padre la puso en su sola potestad. ¿Está bien, entonces? ¿Vamos bien? Ok. Teniendo esto presente, quisiera empezar de una vez con la introducción. Y les digo que los cuadros siempre van a estar listos para que nos puedan estar ayudando a ver en dónde estamos. En la parte de arriba ven unas pequeñitas pestañas con los colores. Van a irse, perdón, sustituyendo conforme vayamos avanzando. La intención es que nadie se pierda. Y quiero comenzar con el versículo número 1. Pueden abrir sus Biblias, seguramente las tienen ahí con ustedes. Y vamos a leer el versículo 1 al versículo 3, todo continuo, que es la sección de la introducción. Dice, alaben a Jehová, dice, en español, dice la transliteración del tetragramatón. ¿Se acuerdan? Yudhei, Bauhei, ¿de acuerdo? Que en ocasiones hemos escuchado que se escucha como Yahweh, ¿de acuerdo? Alaben al Eterno. Eso sería lo que realmente implica. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Y era justo lo que ahorita cantaba Lincoln Simaru en los videos que pusieron al principio. Que, por cierto, amigo, qué trabajo tan espectacular es eso. Qué increíble se ve, de verdad. Yo no sé si ustedes han logrado notar eso, pero por favor, mándenle un mensaje a Lincoln Simaru de gratitud por su esfuerzo. Y es que yo decía, ¿cómo Maru puede estar cantando en el parque? Cardióloga, con guardia, con dos hijos, con un trabajo ministerial. Y luego sale Lincoln tocando la guitarra. O sea, los dos juntos ahí, yo seguramente estoy, que fue un día después de la guardia. O esa noche tenían guardia. O probablemente le tuvieron que marcar algún paciente. Yo no sé qué cosa, pero la verdad es que el esfuerzo de Lincoln, Maru, que hacen, amigos, es increíble. Así que les invito a que de verdad bendigan al Señor por su vida. Y se lo externen, por supuesto, a ellos. Que una palabra de aliento siempre va a contribuir a de verdad alimentar el corazón. Entonces, era justo lo que cantaban y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Quiero que regresemos un poco al versículo 1 porque se esconden pequeños detalles que son grandiosos para aprender a acercarnos todavía más en nuestra intimidad con el Señor. Fíjense cómo dice el versículo 1. Alaben al Señor porque Él es bueno. Y quiero apuntar exactamente en una sección que me gusta mucho hablar, es en relación a por qué alabar al Señor. Y el salmista nos dice, alaben al Señor por lo que Él es. Escucha esto. El salmista te invita a que alabes al Señor no por lo que te da o no por lo que le da, sino por lo que Él es. ¿Ven esta gran diferencia? ¿Ven la gran diferencia de simplemente estar agradeciendo por lo que recibo de parte de Dios? Y en esta ocasión ver cómo el salmista dice, quiero alabarte por quien tú eres. Y esta parte quiero que quede así muy, muy clara porque dice puntualmente, Él es un número uno bueno y número dos dice, porque para siempre es su misericordia. Entonces, Él está adorando, alabando al Señor, al eterno mismo, porque sabe que Él es bueno. Él es bueno y Él es misericordioso. Yo te quiero invitar a que en tu siguiente momento de intimidad con el Señor, procures pensar en adorar al Señor, no solamente por lo que nos da, sino por lo que Él es. Y si para ti pudiera ser un poquito difícil, cómo desarrollar este momento, imagínate eso. Imagínate no poder decirle al Señor gracias o te alabo por quien tú eres. Y si sientes que se te hace difícil, creo que es una muy buena señal para empezar a conocer más a tu Creador. ¿Te das cuenta? ¿Cierto o no es cierto? Está fuerte esto, ¿no creen? Decir, ay, cómo le voy a decir por lo que tú eres, pero se me acaban las palabras. Entonces te falta conocer más a tu Rey Eterno, imagínate eso, ¿no? Y después dice, esto está puntualmente explicado o invitación puntual para los queridos. Dice el versículo 2, díganlo, ¿quién es? Los redimidos del Señor. Levanta acá la mano los redimidos. A ver, ¿tenemos acá algún redimido? Amén. Los redimidos, ¿qué dice? Esto es un impulso de alabe al Señor porque es bueno y porque su misericordia es para siempre. Si tú eres redimido, si has entendido lo que Él te redimió. Por cierto, creo que aquí tengo la definición de redimido. Déjenme revisarlo ahora porque ahí está. Redimir, sí la tengo, miren, redimir. No venía preparado, pero acá les comparto. Redimir tiene que ver con librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. ¿De acá alguien, el Señor, le ha librado de eso? Claro, porque dice la palabra directamente en Romanos, la paga del pecado es la muerte. ¿Merecíamos algo? Sí, merecía usted morir. Merecía yo morir. Y el Señor dice que nos dio vida. Y si esto es así, familia, por supuesto que ya entendemos que nos redimió. Y por lo tanto, ¿qué nos queda? Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esa frase, ¿cierto o no es cierto que todos nos la sabemos de memoria? ¿Cierto o no es cierto que es una frase común? Es muy común dentro de nuestra vida con el Señor. Pero a veces pasa tan común y desapercibidamente que no nos damos cuenta de la fuerza que existe. Él es bueno. Y ahora digo, ahora se van a dar cuenta por qué la recalco tanto, tanto. Él es bueno. Y dice después, los que ha redimido del poder del enemigo. Ahora sí les pregunto, ¿cuál enemigo ustedes consideran que el Señor ha librado? ¿Cuál enemigo? Seguramente habrán de pensar el acusador, el enemigo, Satán. A lo mejor alguien pensó eso, ¿cierto? Otro podría pensar, pues, de los egipcios. También los libró de los egipcios. Otro podría pensar de Babilonia, de los persas, de los romanos, de los griegos, de los asirios. Y ¿saben qué? Todos esos son correctos. Todos, absolutamente todos tienen sentido. Por eso es que este capítulo lo vamos a estar viendo desde tres perspectivas. Escuchen esto, familia. Vamos a estar desarrollando todo el capítulo desde tres perspectivas diferentes. Pero no se preocupen que va a ser totalmente guiado. Ahora vamos con eso. Dice el versículo tres, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Te quiero pedir, por favor, que vengas conmigo a Ezequiel, capítulo 37, versículo 9. Este es uno de mis capítulos y versículos favoritos, en verdad. Creo que los que tomaron curso básico alguna vez con su servidor, tuve la bendición de servirles. Se acordarán que me remitía tantas veces a Ezequiel 36 y 37, y verdaderamente es un capítulo increíble. Quiero pedirles que vengan conmigo, por favor, a Ezequiel, capítulo 37, 9. Y dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al Espíritu, así ha dicho el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ustedes acuerdan en el curso básico cómo vemos que los huesos secos, ¿quiénes son? La casa de Israel. Esa parte nadie la ha olvidado, seguramente, que dijeron los huesos secos, dijeron de sí mismos, hemos perecido, hemos perdido toda esperanza. Sin embargo, dice el Señor mismo, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Esos cuatro vientos, esos cuatro confines de la tierra están claramente en el versículo 3, lo notan. Del oriente, del occidente, del norte y del sur. ¿Por qué allá? Porque allá los esparció el Señor. Acuérdense de esto. No nos olvidemos porque está sobre de introducción y está guardando un tesoro tremendo que vamos a ir a escudriñar de una forma increíble. Del oriente y del occidente, del norte y del sur. Te quiero dejar aquí una frase que creo que es la animación que tiene a continuación. Ahí estamos. Uy, perdón. Ahí estamos. Ahí está. Déjenme me regreso un segundo. Ahí está. Las palabras para siempre, cuando dice su misericordia es para siempre, han sido proporcionadas apropiadamente por los traductores, pero aún así restrigen un poco el sentido, que se verá mejor si la leemos de esta forma. Por su misericordia, para siempre. Esa misericordia no tuvo principio y nunca conocerá final. Conclusión, el Eterno, el Padre Eterno, el Rey de Reyes, merece que le adoremos, sí, por dos condiciones. Primero, porque nos redimió y segundo, porque Él es bueno. Y tercera, un plus que ya evidentemente no lo vas a poder negar, porque su misericordia es eterna. ¿Está bien? Bien, y aquí concluye la primera sección, así que vámonos con la siguiente sección. Les digo que ahí se va a ir acomodando. Espero que les estén sirviendo las animaciones para que las vayan viendo en dónde vamos. ¿De acuerdo? Ahí ya me estoy regresando, perdónenme. Ahí estoy de vuelta, listo. Ok, teniendo esto presente, déjenme ver si, no sé qué pasa con mi PowerPoint, de pronto como que falla. Miren, ven, se puso como la pantalla en negro. Pero nada que no pueda solucionarse con un control Z y vuelve y listo. ¿Sale? Dice el versículo, a partir del versículo número cuatro. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos, insedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces, clamaron al Eterno en su angustia y los libró de sus aflicciones. Vean cómo el título en color naranja dice, en la época de Moisés y José. Se fijan, un poco más en la época de Moisés. A ver si cierto coincide con lo que estamos leyendo. En la época de Moisés, anduvieron perdidos en el desierto por la soledad sin camino. ¿Cierto o no es cierto? Dice, sin hallar ciudad en donde vivir, con Moisés también. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el desierto? Dígame con sus dedos si gustan. Cuarenta años, ¿cierto? Imagínate, cuarenta años no tener donde vivir. ¿Sí? Pero viene una parte importantísima porque dice que estaban hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Fíjate esto, mis estimados. Fíjate nada más. Dice, entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Dijimos que el Señor es bueno, ¿cierto? Dijimos que Él es bueno, ¿verdad que sí? Dijimos que Él es misericordioso también. Dijimos que Él ya los redimió. Esa palabra redimió está en tiempo pasado. Significa que ya está completa la obra. ¿Cierto? Ya está hecho. Entonces, si dice que Él es bueno, que Él los redimió y que Él es misericordioso, vemos que dice el versículo 5 que tenían hambre y estaban sedientos. Les hago una pregunta. ¿Es realmente que pasaba esto en el desierto? ¿Estaban hambrientos y sedientos? ¿Morían de hambre? ¿Morían de sed? ¿O era el Señor quien les sustentaba con maná, con codornices, con agua de la peña? Opción 1, hambrientos y sedientos y morugundos. ¿O opción 2, el Señor los sustentaba? ¿Cuál votan ustedes? Opción 1 o opción 2. La 2. La 2. Se fijan porque es necesario verlo desde tres perspectivas que ahora voy a revelarlas. Ya lo prometo que ya voy a avanzar. Y dice que clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Siete. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Fíjense cómo está el 4 con el 7 enfrente uno del otro. Fíjense esto nada más. Dice, en el 4 dice, sin camino. Cuando hablamos de sin camino, ¿a qué nos referimos? Sin camino nos referimos a que no había Torah. Claro que sí. ¿Se acuerdan? Dice el Salmo 119 que la Torah es camino derecho. ¿Sí? Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Otro más. Dios le dijo a Abraham, camina delante de mí y sé. Perfecto. Sé. Íntegro. ¿Está bien? Y fíjense cómo dice acá. En comparación es que los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Dice el 8, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Entonces, vean el versículo 9. Dice, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Les hago una pregunta otra vez, por favor, voten con su pulgar si quieren en cámara. El alma que tenían o al que se refiere aquí, ¿era un alma física? Perdón, ¿era un hambre física? ¿Era un hambre y una sed física a la que se refería esto? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Evidentemente no. ¿El Señor, tú crees que iba a dejarlos pasar hambre en el desierto? Por supuesto que no. Imagínate eso, ¿no? Así que vamos a ver todo el capítulo desde tres perspectivas. Desde la perspectiva histórica de Israel. Segunda, desde la labor de Yeshua. Y tercera, en nuestra actualidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se llama el título que le pusimos a este salvo? La soberanía de Dios para restaurar. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica la soberanía? Que Él decide hacer lo que Él quiera hacer. Y vamos a ver ahorita un ejemplo muy interesante. Que en curso básico se ve que hoy voy a retomar solamente para recordar. ¿Sale? Dice Patrick, ellos estaban sustentados pero quejosos. Exactamente. Y vamos a empezar a ver. Dice que están perdidos con Moisés en el desierto. La parte histórica que ya notamos, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el tiempo de la labor de Yeshua, ustedes se acordarán cómo vio el Señor a la nación de Israel. ¿Se acuerdan que cuando los vio y contempló, dijo que tuvo misericordia de ellos porque los vio como? ¿Se acuerdan? Aunque no abran sus micrófonos e intenten recordarlos. ¿Se acuerdan? Dice que estaban como ovejas sin pastor. ¿Se fijan? Es exactamente igual que los que están perdidos en el versículo 4. ¿Se fijan? Y Yeshua dijo exactamente lo mismo. Dice que vio como ovejas que no tenían pastor. Vamos bien, Marta. ¿Se va entendiendo esto? Y la otra perspectiva en la actualidad que tenemos, pues el exilio en el cual nos encontramos ahora, en el cual estamos todavía, pues, encontrándonos, porque bien supimos, pues, en el curso básico, como nos dijeron, que somos ovejas perdidas, pero que ya no estamos perdidas. Y si estábamos perdidas es porque estábamos en el exilio. Eso es lo que pasa en la actualidad. Y dice, compáralo con el 7, los dirigió por camino derecho. El día de hoy, ¿cuál es el camino derecho? Sigue siendo la instrucción bendito del Señor. Amén o no amén. Ese es el camino derecho por el cual Él nos quiere llevar. Y vean que vamos a avanzar un poquito más. Dice, ¿pasaron hambre en el desierto? Ya dijimos que no es cierto. Cualquiera quería que pasaran hambre en el desierto. Realmente, yo diría que fue por incumplido y no fue por su porción de maná. Vamos a pensar que sería como el peor de los casos. Pero realmente no, realmente no pasaron hambre. No pasaron hambre, pues. La labor de Yeshua, ¿se acuerdan? Que dijo, yo soy el pan de vida. Vean cómo hay una transición entre la parte izquierda de la historia de Israel hacia la actualidad. Vean cómo hay un proceso de rectificación del concepto simple de la historia de Israel hacia nuestra actualidad. ¿Se dan cuenta cómo la intervención de Yeshua hace que todo tenga sentido y que para nosotros tenga un proceso de restauración? Dijo Yeshua, yo soy el pan de vida. Y si esto es así, vamos a ver qué dice Amos capítulo 8, versículo 11, para que vean lo que va a suceder o lo que está sucediendo en la actualidad. Vamos, por favor, todos juntos, por un momentito a Amos capítulo 11. Amos capítulo 11. En el versículo número, perdón, capítulo 8, versículo 11, disculpen. Se los leo desde acá, si lo encontraron, muy bueno para que lo puedan subrayar. Y dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Atención acá, hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. ¿Van conectando todo esto? ¿Creen que tenga sentido verlo desde tres perspectivas, cierto? Porque si no, el Salmo en sí solo nos va a dejar con un montón como de espacios que no se van a llenar. Pero Yeshua vino a llenar esos espacios. Yeshua vino a decir, realmente no tenían hambre porque no tuvieran alimento, sino que no tenían hambre. Y vamos a ver más adelante, dice, porque no guardaban mi Torah. Tenían hambre por eso. Y no lograban mantenerse sin hambre porque realmente, ¿qué dice? Tenía este sentido como tal de, creo que me desconecté, pero ya me conecto de vuelta. Ahí está. Porque realmente está haciendo referencia a esta sección de, tiene que ver con el alma hambrienta. ¿Sí? Y vamos a ver otro, dice, Josué los libró del desierto. ¿Se acuerdan cuando dice? Entonces clamaron al Señor y su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Con quién los libró? ¿Por mano de quién los libró el Señor? ¿Se acuerdan? Josué. ¿Cómo se dice Josué en hebreo? ¿Se acuerdan? Jehoshua, Jehoshua, el mismo nombre, e Yeshua en la misma raíz. La raíz de ambos nombres, ¿cuál es? Oshía. ¿Y qué es Oshía? Salvación. ¿Se acuerdan de esta palabra? Osana, Oshía, na, salvación. Clamaron al Señor en su angustia y los, Oshía, de sus aflicciones. ¿Me van siguiendo con esto? El versículo 6, y los, Oshía, de sus aflicciones. Y aparece Josué como varón valiente y esforzado, diciendo, decidan ustedes a quién quieren servir. Pero mi casa y yo, con toda certeza, serviremos al Señor. ¿Se acuerdan? El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. No se olviden de esa parte. Por la otra parte, dice en Isaías 65, prácticamente el profeta, parafraseando lo que el Mesías diría, no me buscaron ustedes a mí. No fueron ustedes quienes me encontraron a mí, sino fui yo quien los encontré a ustedes. En otra parte, dice, muy parecido, dice, fui hallado por un pueblo que no preguntaba por mí. Preguntaba por mí, por pueblo rebelde, dice, extendí mis manos todo el día, pueblo rebelde, pero no quisieron oír. ¿Se acuerdan de esa parte? Y en la actualidad que tenemos, estamos esperando su retorno. Ese amor que se ha de verdad incubado en nuestro ser y que él mismo ha hecho que de verdad florezca para esperar con ansia, con ansia su retorno. Hoy, vean el versículo 6, ¿podría alguien decir lo que el 6 dice en la actualidad? Vean el 6, dice, clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Alguien de verdad el día de hoy, aunque se la pase súper bien, súper feliz, tenga un súper trabajo, un súper salario? Aún así, quisiera sí o no decir, Señor, ven y sálvanos. ¿O prefiere quedarse como está? Opción 1, seguiría diciendo, Señor, ven y sálvanos. Opción 2, me quedo como estoy. ¿Cuál votan? ¿Uno o dos? La 1. Nunca nada se va a comparar con el Señor. Sálvanos ahora, Padre. Estamos en espera de su retorno. Uno más. Dice, los dirigió por camino derecho. ¿En la historia de Israel, cuál fue el camino derecho? ¿A dónde los llevó? A la tierra prometida. ¿Llegaron por mano de Josué? Sí llegaron. Sí llegaron. ¿Lo lograron? Sí lo lograron. Sí. La labor de Yeshua, ¿qué dijo? Qué bueno que llegaron, pero no quedará piedra sobre piedra sin que pasen todas estas cosas. Qué fuerte esto, ¿no? O sea, vemos a un Josué esforzándose por llegar y Yeshua llegando y ver el templo y decir, no quedará piedra sobre piedra. Se va a acabar todo esto. Dijo que iban a llegar a una ciudad habitable. Veanlo, aquí está. Ciudad habitable. Y Yeshua queriendo derrumbar la ciudad habitable. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Habían asociado que Josué los lleva para que Yeshua ahora diga? Gracias. Esto no es el fin. Esto no es realmente el final de su historia. Está hermosa la ciudad. Quienes han ido a Israel. Para ahí está, por supuesto, Clau. Que me acuerdo mucho cuando celebramos que fuimos a Israel, Clau. Ahí está, pues, está hermosa la ciudad. Y es precioso andar en el mar de Galilea y el mar Mediterráneo. Pero, ¿qué dijo el Mesías? Bien, esto no es el fin. Puede ser mucho mejor. Y Yeshua dijo, no quedará piedra sobre piedra. Tremendo. Imagínate escuchar esto. Pues, imagínate esta parte de conocer que no es el destino final del Señor. No es la forma final. Y en la actualidad, ¿qué pasa? Isaías 54. Te voy a pedir que vengas conmigo un segundo. Y aquí saqué muchos datos, así. Pero, ahora que agarramos vuelo y vas a ver que va a poner muy interesante. Y vamos a ir a Isaías 54. Y es un capítulo, pues, no está muy largo. Y quisiera pedirte que vengas, por favor, a que leas conmigo. Y veas cómo empieza a describir esa ciudad habitable a la que se refiere. Porque vas a descubrir realmente a dónde estamos siendo dirigidos. Si es un camino derecho y a una ciudad habitable, Señor, muéstranos a él a dónde vamos. Y dice el versículo número, voy a leer a partir del versículo número 5. Porque tu marido es tu hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel. ¿Se acuerdan del Redentor? Aquí vuelve a aparecer. Dios de toda la tierra será llamado. Justo como empezó el Salmo. Y dice el versículo 6. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó el Señor. Y como esposa, a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné. ¿Se acuerdan? Yeshua, me voy, pero vuelvo. Por un breve momento te abandoné. Pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira te escondí mi rostro de ti. Pero por un momento, perdón. Por un momento. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. ¿Se acuerdan? Él es misericordioso. La segunda razón. Bueno, misericordioso y redimidos. Entonces merece la alabanza. Versículo número. Hasta vamos al versículo 10. Dice, porque los montes se moverán y los collados puede que tiemblen, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrará, dijo el Señor, el que tiene misericordia de ti. Atención con el tema de la misericordia. Dijo Yeshua, no quedará piedra sobre piedra. Y acabo de ver que dice, los montes se moverán y los collados temblarán. ¿Ya entienden por qué Yeshua se atrevió a decir que no quedará piedra sobre piedra? Porque se va a poner muy tremendo ese momento. Y después dice, vengan conmigo al versículo número 11. Pobrecita, fatigada con tempestad y consuelo. Y aquí yo cimentaré tus piedras y sobre carbuncle y sobre zafiros te fundaré. Y vean cómo va a describir esta ciudad habitable. Versículo número 12. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbuncle y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti. Dice el versículo número 17 y quiero cerrar con esto de esta sección. Uno de mis versículos favoritos. Esta es la herencia de los siervos del Señor. ¿Qué es una heredad? ¿Se acuerdan que es una heredad en los tiempos antiguos? ¿A qué le llaman heredad? A un territorio, ¿cierto? ¿Y qué está diciendo acá? Esto que acabo de escribir es la herencia de los siervos del Señor. Y su salvación de mí vendrá, dice el Eterno. ¿Se fijan? En la actualidad, ¿cuál es la ciudad habitable que esperamos? La Nueva Jerusalén, que desciende del cielo para entonces habitar ahí, diciendo lo que acabamos de ver. Él será quien nos enseña. ¿Vamos bien, familia? ¿Se está entendiendo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Gracias. Al final de cuentas, dice el versículo 8 y esta sección del 4 al 9 termina diciendo, alabe la misericordia del Señor. Después de notar todo lo que hizo en la nación de Israel, por supuesto, vean, después de notar todo esto, después de notar su labor y después de notar lo que él está haciendo el día de hoy con nosotros, ¿cierto o no es cierto que sí te dan ganas de alabar la misericordia del Señor? ¿Amén o no amén? Totalmente, porque estás notando el panorama completo y ves que dices, por supuesto, Señor, te alabamos por tu misericordia. Y dice el 9, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Ya vimos que el alma hambrienta es el hambre por su instrucción. Dice después, vámonos a las... Ah, bueno, aquí quiero dejar bien claro esta. Por primera ocasión aparece esta sección. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Vámonos a la siguiente sección y es la sección con relación a los enemigos, que está desde el versículo 10 hasta el 22. O sea, en total 12 versículos, son bastante versículos, pero vamos a dividirlo en dos partes. Fíjense nada más. Versículo número 10 dice, Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. Voy a regresar en un segundo, porque quiero que te fijes cómo habló, cómo hizo... Acuérdense que estamos hablando de la restauración. Y vean, el 4 dice, anduvieron perdidos, hambrientos y sedientos. Y luego vean cómo dice el versículo número 10, y dice, Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. O sea, defecto por todas partes. ¿Se dan cuenta? En el desierto, desobedientes, en tinieblas, en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Se fijan? ¿Ya notaron la calidad de personas que el Señor está eligiendo? ¿Alguien se siente identificado con esto? Yo sí. Sabiendo que el Señor elige, dice el Salmo 113, a lo más vil, a lo más bajo, a lo más inmundo. Fíjense nada más. Dice, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron al Señor, otra vez vean, en esta misma sección. Luego que clamaron al Señor, en su angustia, otra vez, Oshía, ¿se fijan? Los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y otra vez aparecemos, o tenemos aquí, los análisis de las tres áreas. ¿Están listos? En la historia de Israel, ¿cuál es la época donde dice, con mayor cuidado, y está en la pantalla evidentemente, es la época de los jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía? Una época de mucha oscuridad, lo decimos en el curso básico. Una época de mucha oscuridad. ¿Aproximadamente cuánto tiempo duró esta época, se acuerdan? En la época de los jueces, ¿aproximadamente cuántos años? ¿Cómo? 350 años. Una época bastante larga y dice, de mucha oscuridad. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. No había Torah que estuviera ahí trabajando. Fíjense, justamente la Torah dice que es lámpara y es luz, ¿cierto? Y vemos que dice el versículo 10, moraban en tinieblas. Justo también como lo que dijo que no tenían camino. ¿Se acuerdan? Fíjense nada más. La gente que el Señor eligió sin Torah por todas partes. ¿Y cómo lo sé? Porque no tenían camino, Marta. Porque no tenían luz. Estaban en oscuridad, en tinieblas, en sombra de muerte. Aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Sí? ¿Cuál época es esta? La época de los jueces. Una más. Una época más. La época de los cautiverios. Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y todos los demás. Por supuesto, si me dicen de los filisteos, también los filisteos, ¿se acuerdan? También ellos fueron enemigos de la nación. Amalecitas, los de Amalek, también. ¿Se fijan? ¿Se acuerdan que al principio, en el primer versículo, les pido que vengan conmigo y lo tienen en su Biblia? En el Salmo 107, versículo número 2, dice, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Cierto? ¿Qué dice eso el versículo 2? Entonces, si los está redimiendo del poder del enemigo, aquí me lo está expandiendo. ¿Cierto? Aquí me está expandiendo. ¿Cuáles enemigos, pues? ¿Qué hace Yeshua con estas dos acciones? Dijo en Lucas 4, 18 al 20. Y esta parte, la mayoría se lo sabe. ¿Qué dice Lucas 4, 18 al 20? Bueno, la mayoría se sabe aunque sea el inicio. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Se acuerdan? Dice, por cuanto me ha ungido el Señor y me ha enviado. Lo voy a leer a continuación. Dice, me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres. A sanar a los quebrantados del corazón. A pregonar libertad. ¿A quiénes? A los cautivos. ¿Los cautivos por quién? Pues por todos los que estaban acá. Los que vivían en sombra de muerte. Los que vivían en tinieblas. A todos ellos mandó, pues. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. Vista a los ciegos. Los ciegos es una referencia a los que no tienen Torah. Dice, y a poner en libertad a los oprimidos. Otra vez, los enemigos oprimiendo a la nación. Y a predicar el año agradable del Señor. Y una vez que esto se rectifica, ¿qué tenemos en la actualidad? Tenemos un montón de tinieblas, de rebeldía, de muerte. Tenemos una, de verdad, un tema de mucha... Mira, aquí me gusta mucho esto. Lo del Daniel 7. Pues el cuerno pequeño. Cambiar las fechas, cambiar la ley. Personas que hoy ven que a lo bueno le llaman malo. Y a lo malo llaman bueno. ¿Se dan cuenta de eso? Y teniendo esto presente, fíjate nada más. Luego que clamaron al Señor. El Señor, otra vez, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. ¿Cuándo pasó eso? Ahí está la labor de Yeshua. Para eso vino él. Lucas 4, 18 al 20. Pregunto, esta labor de ser libertados, de ser, dice aquí, sanos, según lo que me dijo el Mesías, dijo, ungidos, me envió para ungir, para sanar a los quebrantados, la libertad y la vista. Todas esas acciones del Señor, de sanarnos y de restaurarnos, pregunto, es una acción que a sus ojos, escuchen esta palabra, a sus ojos, ¿está terminada o aún no está terminada esa labor? ¿Ustedes qué dicen? Para sus ojos, no para los nuestros, para sus ojos. A ver, voten, ¿ya está terminada para sus ojos o aún no está terminada para sus ojos? Para los ojos de él. De algunas manos levantadas. Voy a hacer una pregunta diferente para ver qué tal si se responde. Para nuestros ojos y este equipo de gente que estamos aquí ahora, ¿la labor ya está terminada? ¿Sí o no? Ahora sí, ya todos decimos que no. Ahí evidentemente todos diríamos, no, hermano, estoy también batallando, pues. Pero a sus ojos, familia, eso ya está hecho. Ya vino eso. Ya vino para eso él. Y si ya vino para eso él, nuestra labor el día de hoy es acercarnos a reconocer qué es lo que nos falta para poder comportarnos a la altura de lo que él ya concluyó. Al final se van a dar cuenta a qué me refiero. Por favor, no se despeguen. Continuemos juntos. ¿Está bien? Exacto, dice Dieguito por ahí. Consumado es. Gamarti. Está listo. Mi muerte cubre todo. Mi muerte cubre todo. ¿Se dan cuenta de eso? Lo que deba quien sea, lo que deba Oscar, lo que deba Heriberto, lo que deba Lincoln, lo que deba Quique, lo que deba Ezequiel, lo que deba, yo lo pago. La Torah dice ojo por ojo, diente por diente. Quique debe un ojo, yo pago con mi ojo. Quique debe otro ojo, yo pago con mi otro ojo. Quique debe su vida entera. Yeshua dijo, yo pago con mi vida entera. Quique queda completamente, empieza con R. Quique queda, bueno, Quique y todos acá, Quique quedará completamente con R. Quique redimido, libre de esa opresión. Qué tremendo eso, ¿no? Esa parte es para gozarnos, pero para también llenarnos de responsabilidad, ¿cierto o no es cierto? De decir, Señor, si ya hiciste esa labor, papá, si ya hiciste esa labor, Señor, ¿qué necesito yo hacer, pues, para corresponder a eso, pues, para caminar en eso? Tremendo, ¿no? Y concluye, y por segunda ocasión dice, alaben, vamos a leerlo todos juntos ahí desde casa, alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Segunda ocasión que lo menciono. ¿Está bien? Puedo pasar al siguiente diapositivo, ¿ok? Siguiente, la siguiente parte de esta sección. Dicen, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Pero, atención, curso básico, ¿ah? Época de, época de los babilonios en transición para los persas. Atención acá, que esto es interesante. Quebrantó puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento. Mira, otra vez el alimento. ¿Está bien? Sus almas abominaron todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Versículo 19. Pero clamaron al Señor en su angustia, dice, y los libró de sus aflicciones. Otra vez, clamaron al Señor en su angustia. Vean estos preciosos pero. ¿Ya se fijaron cuántas veces ha aparecido ese pero? Qué tremendo que el Señor permita esos pero. Sí se fueron, sí se murieron prácticamente, sí se apartaron, sí fueron abominables, sí se perdieron, sí se fueron con otras naciones. Pero, cuando clamaron, yo escuché, dice el Señor. ¿Qué haríamos sin esos peros? ¿Qué les parece? Está increíble esto, ¿no? Por eso les digo, se convierte en esta parte ya de responsabilidad delante del Señor. Fíjate, dice después del ciclo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Van conectando? Vamos bien, ¿se están conectando? ¿Sí están conectando los versos? Aquí, gente que tenga cruzo básico presente, ya conectó con algo interesante por ahí. A ver, ¿en qué otra parte de toda la Biblia se menciona puntualmente puertas de hierro y cerro, perdón, puertas de bronce y cerrojos de hierro? Pueden abrir micrófono acá, sin problema, quien puede y quiera. ¿En qué otra parte vas? Bien, Patrick, muy bien. ¿Dónde más se menciona puertas de bronce? Eso. Y desmenuzó los cerrojos de hierro. El tema de hoy es la soberanía del Señor para restaurar. Lo que Él quiera, como Él quiera, a quien Él quiera, después de lo que haya hecho, el Señor puede restaurar a quien Él quiera. ¿Y sabes qué? No ocupa pedirle permiso a absolutamente nadie. Imagínate eso. Ni siquiera a ti mismo. El Señor dijo, sean santos, yo soy santo. ¿Se puede negociar esto? ¿Hay negociación con el Señor para, bueno, Señor, quiero mitad santificación, la otra guárdamela como cupón, que para el tiempo del juicio ya te lo cobro y ya sean por ciento santos. No, no hay forma. O sea, el Señor nos va a santificar. Quieras o no quieras, el Señor te va a santificar. ¿Por qué? Como alguien escribió acá arriba que, Dieguito, claro, consumado es, consumado fue, está hecho. Por favor, no se olviden. La restauración del Señor está, en inglés me encanta como suena, don, o sea, está hecho. Ya está en tiempo pasado, ya pasó, ya se concluyó, ¿sí? Y quiero que vengan un segundito, por favor, conmigo. Solo un segundo, por favor, a una sección de la vila que me parece extremadamente mejor que cualquier película de Hollywood tipo Indiana Jones. Vengan conmigo a Isaías 44, por favor. Y esta parte ya sé que se la saben, porque la mayoría de aquí ya tomó curso básico. Quien no ha tomado curso básico, lo siento, va a sufrir un spoiler tremendo, que cuando ya llegamos, cuando ya llegue al curso básico, ya a la hora de saber. Pero es una de mis secciones favoritas de toda la vila. Vengan conmigo, por favor, al versículo 44, capítulo 44, versículo 21. Dice, yo tengo de título, el Señor es el Redentor de Israel. ¿Alguien más tiene el mismo título que yo? El Señor es el Redentor de Israel. Estamos hablando de que Él redime, que Él restaura y que Él hace lo que Él quiera. ¿Verdad que sí? Y quiero que vengan conmigo puntualmente, porque no tenemos tanto tiempo para poder leerlo, toda la sección, explicarla toda. Yo quiero que vengan conmigo, por favor, al versículo número 24. ¿Sí? Miren, Lincoln se está promocionando aquí. Dentro de un mes, curso básico, no se lo pierdan, por favor. Dice Isaías 44, a partir del versículo número 24. Así dice el Señor, tu Redentor. Vean la fuerza con la que habla, vean con la potencia que habla. Escuchen esto, por favor. Así dice el Señor, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Apenas diga eso, ya todo el mundo se calla. ¿Cierto o no es cierto? ¿Quién más te formó? Nada más, apenas diga eso, todo el mundo se calla. Y vean cómo va a cerrar el final del capítulo. Dice después. Yo, el Señor, que lo hago todo. Que extiendo solo los cielos. Que extiendo la tierra por mí mismo. ¿Qué está diciendo acá? A ver, imagínate que te digas. Rubén, ¿acaso tú me ayudas a que los cielos se extiendan? Hoy te topo a ti extender los cielos. Es más, mañana le toca, por favor, familia Benicio, le toca extender mañana los cielos. Se encarga, por favor. Nadie puede, por supuesto. Entonces, te fijas cómo literalmente dice, como ustedes no pueden, entonces, atentos, porque yo sí puedo. Imagínate, ve la fuerza con la que está hablando el Señor. Vean, después dice el versículo número 24. Que extiendo la tierra por mí mismo. No le pido ayuda a nadie. Veinticinco. Que deshago las señales de los adivinos. Los que se creen según estos sabios. Dios, yo deshago sus señales, enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco con su sabiduría. Exacto, claro, exactamente eso. Exactamente ese momento es al que quería que llegaran. Ahorita llegaremos ahí todos juntos. Dice, yo. Vean cómo habla el Señor. Vean con qué propiedad. Él es el único que tiene esta fuerza para hablar así. Ni cuántos cursos puedas tomar de asertividad en la comunicación, de persuasión, de ventas. No, nunca. El Señor es el único que puede decir. Yo. El que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. Que dice, a Jerusalén serás habitada y a la ciudad de Judá reconstruidas serán y sus ruinas redificaré. Que dice, a las profundidades secados y a tus ríos sabés secar. Ahora, fíjate, nada más está diciendo, yo puedo decir, fíjate esto, Benjamín. Yo puedo decir que Israel será, perdón, restaurada. ¿Y qué dirían las demás personas? Uf, ¿tú crees que va a ser restaurado eso? No, mano, estás mal. Mira cómo está destruido todo ahí. Lo destruyó Nabucodonosor. Quedó bien deshecho todo allá. Claro que nadie va a pensar que pueda ser restaurado eso. Y el Señor dice, ah, tú pusiste hoy el cielo. No, tú pusiste la tierra. No, tú hiciste el vientre en la madre. Tú hiciste el bebé en el vientre de la madre. No, si no es el caso, entonces yo decido si Jerusalén puede ser restaurada. Y tú no decides nada. Se dan cuenta esta fuerza del Señor. Si esto es así, evidentemente la probabilidad de que Jerusalén pudiera ser restaurada era minúscula, era mínima, no existía oportunidad. Nabucodonosor se encargó de que el templo quedara extremadamente destruido. Pero dice el versículo 3, perdón, el versículo número 28, que dice de Ciro, ¿cuál Ciro? El gobernante de los persas. Díguense lo que va a decir de Ciro. Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiera. A ver, imagínate que estamos ahí, ¿no? Imagínense yo, así voy a ponerme en un plan así como de enojarme cuando... No, 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 señor, ¿cómo agarras a Ciro? ¿Cómo? Mira, aquí está Lincoln. Mira, aquí está Quique. Mira, aquí está Rubén. Gente que te ama, señor. ¿Cómo agarras a Ciro, padre? Mira a Ciro que es un rey pagano, ni te conoce, señor. Ni tiene contexto tuyo. ¿Cómo se te ocurre pensar en Ciro? Y peor, señor, ¿cómo le llamas mi pastor? No, 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 señor. Ven, déjate, doy unas clases, señor. Déjate, imagínate con qué obstinación decir eso. Claro que estoy bromeando, ¿no? ¿Y qué contestaría el señor? Lo que me pusieron aquí con Job. A ver, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Cíñete como varón valiente a ver si es cierto que puedes contestar. Y así como hice la pregunta acá de, ¿tú pones el cielo? El señor con Job le pregunta, ah, ¿tú te encargas de que las cabras monteses tengan alimento? Ah, ¿tú haces que las bestias de la profundidad del mar estén vivas? ¿Tú te encargas de sostener la tierra en la inmensidad del universo? No, ah, perfecto. No te corresponde a ti saber sobre lo que yo voy a hacer. Imagínate, o sea, con el señor no podemos jugarle a nada. No podemos, no tenemos oportunidad. Por eso cuando te das cuenta que dice esos peros, pero clamaron al señor en su angustia y los libró después de saber que no tenemos oportunidad delante de él. Por supuesto que esas alabanzas que aparecen en el versículo 21 son completamente necesarias. Sabiendo que delante del señor no soy nadie y aún así me libra y me liberta una y otra y otra vez. Saben que las alabanzas son necesarias. Puedes presentarlas delante del señor y al final van a ver cómo acaba el capítulo número 107. Y dice el versículo, capítulo 45, versículo 1, dice, así dice el señor a su ungido, a Ciro, el cual yo tomé por su mano derecha. ¿Saben qué da mano derecha? La misericordia, ¿cierto? Misericordia, yo tomé por misericordia. ¿Qué estamos hablando acá? Vean el versículo 22, 21, perdón. Alaben la misericordia del señor. Si hoy te puedo dejar algo con todo este salmo, es que puedas valorar por mucho la misericordia del señor. Y dice después en capítulo 45, versículo número 2, perdón, versículo 1, dice, para sujetar naciones delante de él y desatar los lomos de reyes para abrir delante de él puertas. Otra vez, mira aquí, es tensión porque va a hablar de las puertas. Dice, y las puertas no se cerrarán. Dos, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Oscar, ¿hay relación o no hay relación? Está tremendo esto, ¿no? Acabamos de ver qué dice en el capítulo 45, versículo 2, dice, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. ¿Y qué dice el 16? ¿Qué dice? Quebrantó puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fíjate, en Isaías 44 y 45, eso le faltaban al menos unos 200 años para que pasara, ¿sí? Por eso está en tiempo futuro. Pero en el Salmo, que es esta reseña que me está hablando de todo lo que está pasando y de todo lo que pasó y de todo lo que va a pasar. ¿Cómo lo menciona? Como que está listo, hecho. Ya está hecho. No va a pasar. El Señor ya lo decidió. Oye, ¿pero por qué con Ciro? Ya dijimos, ya el Señor es. ¿Qué dijimos? Miren, aquí te lo vuelvo a presentar en la pantalla. Espérate que no se me movió. Ahí está. El Señor, ¿qué es? Soberano para restaurar. A quien Él quiera restaurar. Pero es que Ciro, bueno, como dijo Yeshua, ¿qué a ti? Lo que yo quiero hacer, pues. Y aquí te lo pongo en la historia de Israel. A quien se le menciona esa parte de las puertas y de los cerrojos fue a Ciro. ¿Se dan cuenta de la soberanía? ¿Alguien ya notó esa soberanía del Señor? ¿Alguien está notando, se le está revelando así frente a sus ojos de ahí el que quiera? No, Señor, ¿pero por qué vas a tratar ahí con mi prima, no? Con mi tío, el que está así bien mal, no. ¿Qué te va a decir el Señor? Acuérdate, cuando tú quieras juzgar a alguien. Bien, acuérdate del Señor. Y si no te acuerdas del Señor, acuérdate de mi voz hoy. Y si no te... Tú extiendes los cielos, tú pusiste hoy. Hiciste que el sol brille, tú te encargaste que el sol tenga la temperatura actual y perfecta para nuestra perfecta existencia. Tú te encargaste de eso, tú pusiste al bebé en el vientre de su madre. No, ¿verdad? Perfecto, tú no puedes hablar. Tú no puedes decir nada de lo que el Señor quiere hacer, pues. ¿Sí? La labor de Yeshua, ¿cuál fue? Salmo 2, del 6 al 9. Un segundito, vengan conmigo. Dice el Salmo 2. Bueno, el Señor se burla de las naciones que quieren alejarse de él. Fíjense nada más cómo dice el Salmo 2. El segundo Salmo de todo este libro, que vamos en el 107, que ha sido un viaje tremendo, seguro estoy. Y vean cómo dice el Salmo 2. Dice, yo publicaré el decreto. Te estoy yendo a partir del versículo 6, perdón. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion. Mi santo monte. ¿A quién se refiere él? A Yeshua, ¿cierto? Yeshua es rey sobre Sion. Mi santo monte. Siete. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Y mira acá lo que dice. Los quebrarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero, los desmenuzarás. ¿A quién va a tratar así? ¿A quién como rey va a tratar así? Bueno, en el versículo número dice, versículo número 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Con ellos, fíjate, dice, con ellos voy a hacer así. ¿Y quiénes son estas personas que dijeron, no, no queremos nada con el Señor? Son las mismas naciones, familia, escuchen esto. Los que dijeron, no queremos nada, renunciamos al gobierno de Dios. Ellos fueron los que después terminaron siendo enemigos de Israel. ¿Y qué hace el Señor con los enemigos de Israel? Los agarra como a Ciro y los convierte en su pastor. Imagínate cómo quedó el capitán del ejército de Ciro cuando ve que su rey, el rey Ciro, se convirtió en el otro bando y se le fue allá con el profeta Daniel a ver cómo estaba haciendo las cosas. Imagínate Ciro cuando manda el edicto, no, libérenlos y además denles dinero, según Esdras capítulo 1. Y además, regrésenle sus tesoros. Imagínate la cara de la gente, no, rey, ¿qué está haciendo? ¿Está loco este Señor? Imagínate eso. ¿Y qué dice Yeshua con respecto a esos que se revelaron que fueron los enemigos de la nación de Israel? ¿Sí? Como ese puertas de bronce y cerrojos de hierro, quedaron desmenuzados. ¿Y cómo empezó Yeshua a deshacerse de sus enemigos? ¿Cómo empezó Yeshua a trabajar con sus enemigos? Bueno, dijimos que dentro de los enemigos, el más importante, o sea, como que de los más fáciles podríamos mencionar, dijimos que estaba el acusador. La muerte, ¿se fijan? Esto que está todo el tiempo acusándonos y delante del Señor. Queriendo sacarnos de nuestra atención. ¿Y qué hace Yeshua con la muerte? Dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Qué dijo Yeshua? Ni la muerte le pudo retener. La muerte no le pudo retener. Cerrojos, no importa cuál le pongas. El Señor rompió el cerrojo. Si fuera vuestra una puerta, el Señor rompió el cerrojo para ser librado de la muerte. ¿Y sabes qué? Dice que es el primogénito. Y Pablo dice en Romanos, si nosotros creemos en Él, entonces hemos sido crucificados y resucitados también con Él. Y Pablo dice, está hecho. ¿Qué les parece esto? Ya esto está, yo no sé si tú le sientes así, pero esto termina siendo abrumador. Es decir, Señor, esto es demasiado, Padre. Esto es demasiado, Señor, que de pronto me terminaría, terminaría, perdón, terminaría sintiendo un poco culpable, Padre, porque de pronto no atiendo, pues. A lo mejor no termino atendiendo, Señor. Esto es a lo que ya me estás llamando, papá. ¿Se fijan con todo esto? En la actualidad, fíjate nada más, vean con esto. Apocalipsis 2, 26 al 27. Apocalipsis 2, 26 al 27. Fíjate cómo dice esta sección. Con respecto a lo que vamos en la actualidad a ver, lo que estamos viendo y lo que está en un futuro por verse. Apocalipsis 2, versículo 26 al 27, dice puntualmente. Al que venciere y guardare mis sobras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Cuáles naciones creen? Las naciones que dijeron, no queremos nada con el Señor. Y dice, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Imagínate eso. Eso es lo que está pasando en la actualidad. Eso es a lo que el Señor está trabajando, pues. Lo que está labrando para que suceda. ¿Se fijas? Cuando dice su alma abominó todo alimento. Bueno, el alma abominó alimento. ¿Quiénes? ¿Qué rechazaron? ¿Qué abominaron? Su palabra. La palabra del Señor. El rechazo de los profetas. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Yeshua con respecto a esto? Jerusalén. Jerusalén. Ahí está el segundo recuadro. Tú que matas a los profetas y que apedrías a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise puntarte como la gallina punta a sus pollitos? Pero no quisiste. Por tanto, no me verás más. ¿Hasta qué? ¿Se acuerdan? Imagínate. La labor de Yeshua fue puntualmente sobre esto. Ustedes rechazan mi alimento. Se lo dijo puntualmente a los líderes de la nación. En la actualidad, primera de Corintios 1.18 dice que la palabra para algunos es locura. Imagínate eso. Y en primera de Pedro dice que a lo bueno llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y viene el 19, pero clamaron al Señor. Pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y lo sanó. Fíjense nada más. Envió su palabra y lo sanó. ¿Quién es su palabra? ¿Quiénes envió su palabra? Por supuesto, esto se lo sabe todo el mundo acá. ¿Quién es su palabra? Por supuesto, familia, Yeshua mismo envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Vean qué dice Primera de Juan 1. Esta parte es increíble. Primera de Juan 1, del 1 al 4, se los quiero leer. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, Juan lo dice. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que el gozo sea cumplido. ¿Qué está diciendo acá? Tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Su palabra hecha carne. ¿Quién es? Por supuesto, Yeshua. Ya pasamos el año cero. ¿Se acuerdan que dijimos? En el cuadro verde va a estar el año cero. ¿Se van acordando de esta parte, cierto? Bueno, ya lo brincamos. Ya vamos por etapas y vamos en la etapa donde ya llegó el Mesías y donde ya se efectuó su labor. En la parte, por ejemplo, del nuevo pacto, que es un tema precioso en el curso básico. Y termina diciendo otra vez en el 21, por tercera ocasión, alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Y qué dice el 22? Dios, véanlo, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con jubilo. Vean lo que está diciendo que hagamos. ¿Se acuerdan que dijimos después de notar que el Señor hizo esto? ¿Qué dice que hagamos? Ofrezcamos sacrificios de alabanza. Imagínate que cada mañana pudieras, en verdad, despertarte en alabanza al Señor. ¿Saben que eso realmente es la devoción? ¿La devoción qué es? La devoción es entregarle al Señor mi devoción. No te pido nada, Señor. No voy a pedirte nada. ¿Cuánto tiempo de tu oración puedes pasar sin pedirle nada al Señor? Hazte esa pregunta ahora mismo. ¿Cuánto tiempo de tu momento de intimidad con el Señor puedes pasar sin pedirle nada al Señor? El tiempo que dediques sin pedirle nada y te dedicas, perdón, a ofrecerle de verdad tú al Padre tu alabanza. Eso es la devoción. Eso es el momento devocional. ¿Se fijan? A lo mejor lo otro es intercesión y demás, pero ¿cuánto tiempo podríamos pasar? Delante del Señor sin pedirle nada. Si te es difícil, bueno, piensa. Ah, sí, mira, piensa así. Una vez alguien me dijo, puedes pensar, Ezequiel, que es como llevarle serenata al Señor. Cuando llevas serenata, no pides nada. Literal, no buscas recibir nada. Solo ofreces, entregas. ¿Cómo qué dice acá? Como un sacrificio de alabanza. Señor, me entrego y me rindo a ti. ¿En qué? En alabanza a ti. Te alabo por lo que me das. Lindo. ¿Qué sería lo mejor y lo más óptimo? Te alabo por quien tú eres. ¿Se acuerdan? Imagínense, pues, a lo que nos está llevando este salmo. Nos está llevando a, de verdad, buscar que nuestros momentos de intimidad con el Señor sean todavía más tremendamente lindos. Aún no sé, la parte de color como este, no sé qué color sea, como mostaza, no sé. Ya ni de seguro sabe de colores, entonces seguramente ya ni tiene un color muy puntual, un nombre puntual para este color. Bueno, entonces, dice acá, 23, los que descienden, estamos en el tema del futuro de las naciones, ¿de acuerdo? Futuro de naciones. 23, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras del Señor. Acuérdense que para este punto, ya Yeshua, ya no está, ya murió, ya se fue y listo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una época un poco más actual. Y dice acá, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades. Dice, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. ¿Se acuerdan lo que leímos ahorita justamente? La ciencia y la sabiduría del Señor con ellos, de verdad, no sirve de nada delante del Señor. Y después dicen, entonces claman al Señor. Y otra vez está el pero. Esa es la que aquí aparece con un entonces. Pero claman al Señor en su angustia y los libra de sus aflicciones otra vez. Cambia la tempestad en su ciego y se apaciguan sus ondas. Y luego se alegran porque se apaciguaron. Y así los guía, perdón, al puerto en que deseaban. Alaben la misericordia otra vez del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y en la historia de Israel, durante este tiempo, el único personaje en la historia que tiene que ver con las profundidades, con las naves y que ve exactamente estas maravillas de Dios, las obras del Eterno en las profundidades del mar, podríamos pensar en Jonás. Y por qué vamos a meter aquí a Jonás? Porque aunque Jonás ya pasó hace tiempo en relación a la línea del tiempo que traíamos, Jonás se le dio una tarea muy puntual. ¿Se acuerdan cuál fue la tarea de Jonás? Y con los asilios, ¿se acuerdan? Y los asilios eran parte de las naciones completamente externas a Israel. Que por cierto, fueron los asilios quienes después los capturaron. ¿Sí? Un profeta que había sido enviado a las naciones. Jonás vio las maravillas del Señor. Jonás vio lo que pasaba. Y dice, fíjate nada más, cuando hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, ¿qué pasó con todos los que iban en la barca? Todo el mundo se puso a gritar, se pusieron a echar suertes, le pidieron a Jonás que clamara a su Dios. Y bueno, dice, tiemblan y titubean como ebrios. Claro, si ves la tempestad y no te hincas. Ya como dice el dicho, no, literalmente acá es, tiemblan y titubean como ebrios. Cuando ves las olas gigantes crecer, el Señor se encargó de hacer todo eso. Dice, su ciencia es inútil. Cuando ves toda esa tempestad, evidentemente no hay fuerza humana ni científica que pueda lograr que se mantenga con mayor fuerza tu embarcación que el propio mar. En cuanto a la labor de Yeshua, bueno, Yeshua calma el mar de Galilea. Eso aparece en Mateo capítulo 14. Eso es una cosa increíble. Los vientos que provocaban estas olas gigantes, de verdad, de verdad le obedecieron. Ojo acá, que si alguna vez has notado, el mar de Galilea realmente no es un mar. ¿Sabías eso? El mar de Galilea realmente no es un mar. Realmente el mar de Galilea es más un lago. Y bueno, hace unos años tuvimos la oportunidad de estar por allá. Y en verdad es que es un laguito que de pronto solo tiene unas pequeñas olitas que de pronto llegan a la costa. Pero son muy pequeñas. Lo que implica, y Josef Sánchez enseña que esto tenía que ver con algo incluso un poco más sobrenatural. Dice que tenía que ver un poco más con la parte de que no era como tan factible, que hubieran olas tan grandes. Pero ahí estaba pasando algo bastante fuerte. ¿Sí? Y les hago una punta a ver si alguien se acuerda. Y es que hoy lo estudiamos con el discurso en la mañana. ¿Se acuerdan de Daniel capítulo 7? Esta parte también es un tema de curso básico. ¿Se acuerdan? Y dice que había cuatro vientos que estaban combatiendo sobre el gran mar. ¿Se acuerdan de esa sección? Levanten la mano aquí y se acuerdan nada más para tener contexto. ¿Está bien? Teniendo esto presente, cuando decimos estos vientos combatían sobre el gran mar, lo que estaban combatiendo puntualmente era el dominio de las naciones. Chequen esto. Vean nada más esto. Se estaban peleando el dominio del mundo entero. Y ustedes saben perfectamente que en Daniel 7 prácticamente llega un punto donde se sienta el anciano de Díaz, se abren los libros, el juez empieza a juzgar, llega el hijo del hombre y dice que se le da dominio, poder y territorio por toda la eternidad. ¿Qué significa eso? Que Yeshua, el hijo del hombre, jamás peleó por el dominio de las naciones. Él no necesita pelear. ¿Sabes por qué? Fíjate nada más. Las aguas representan las naciones. Yeshua camina sobre el agua. El agua representando a las naciones. Yeshua está prácticamente tomando el dominio de las naciones del mundo entero. Y lo representa caminando sobre ellas. Los vientos que hacían que la barca se anegar y que hacían las olas gigantes, callaron. Cuando el rey de reyes tomó su lugar y tomó su dominio. Está interesante esto, ¿no? Él tiene el dominio, no los reyes o gobiernos o élites o nadie más. Él tiene el gobierno. Y dice, él guía hasta el puerto y destino final de la redención. Y vuelve y dice, por una tercera ocasión, alaben la misericordia del Señor. Esta parte yo creo que ya se la aprendieron. Espero que sí. Alaben la misericordia del Señor a hacer algo necesario al final. ¿Vamos bien, familia? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿No están cansados todavía? Ya estoy a punto de, bueno, no estoy a punto de terminar, pero quiero avanzar de forma como más ligera. Espero que vayamos bien. ¿Vale? Y vamos a la prácticamente penúltima sección. Israel resurge del 33 al 38. Dice el versículo 33. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Fíjate nada más esto, como hay una degradación muy fuerte. Los ríos los convierte en desierto. Los manantiales de aguas los seca. La tierra que es fructífera la hace estéril. ¿Por qué? Por la maldad de los que la habitan. En comparación, vean el 35 y el 36. Vuelve al desierto en estanques de aguas. Y la tierra seca en manantiales. Ahí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Incluso siembran campos y plantan viñas y rinde abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Vieron el contraste que existe, ¿cierto? Dicen el 33 y 34, el Señor daña. Y en el 35 al 38, el Señor restaura todo. Es re lindo esto que está acá. ¿Sí? Exacto. Mira, dice Lincoln, las bendiciones y las maldiciones, perdón, y las bendiciones de un deuterano 28. Y una última ocasión prácticamente, bueno, no es cierto, penúltima, vemos en la historia de Israel. Una vez, dijo este autor Spurgeon en el siglo XIX, cuando Israel aún no volvía, fíjense. Dijo Spurgeon, una vez fue la gloria de todas, de toda la tierra de Israel. Realmente lo que quiso decir es, una vez la gloria de todas las naciones fue Israel. En algún momento con Salomón y con David, la nación más fructífera y más poderosa fue Israel. Pero, ¿qué dice el 33 y 34? Por su desobediencia, la maldad, todo puede acabarse. Todo puede acabarse. Pero dice Ezequiel 36, y yo te haré volver. Ezequiel 36, como dice Marta, aquí en el chat, y yo te haré volver. Israel volvió a existir hasta el año 1948. ¿Y qué pasó? Versículo 35, en el desierto, en el desierto familia, la nación de Israel logró desarrollarse. En el desierto familia hay palmeras de dátiles que se cuentan por cientos y cientos. Lograron de verdad purificar y lograr tratar el mar muerto. Imagínate, el agua más salada que existe, pues. ¿Y sabes por qué en el desierto? Para que Israel jamás pensara que fue por su riqueza lo que los hacía prosperar. Dependía de que lloviera. Listo. Dependemos del Señor. ¿Sí? A la labor de Yeshua. Bueno, vemos que Yeshua, en el Mateo capítulo 12, versículo 18 al 19, maldice la higuera porque no halló fruto. ¿Se acuerdan? Puntualmente de la nación de Judá, dice que se acercó y no halló fruto en la higuera. Y la maldijo y se acercó. Y en Juan capítulo 15, versículo 16, dice puntualmente que vuestro fruto, perdón, que vuestro fruto permanezca. En la actualidad, puntualmente, Israel volvió a ser reivindicado. Incluso en el desierto mismo, nada impidió que al día de hoy sea una potencia mundial. Y yo sé que hay un montón de demoles que no vamos a tocar ahora, pero lo que sí podemos saber es que Israel resurgió. En el desierto, en tierra seca, síguense nada más. En los hambrientos, fundaron ciudades en donde vivir, sembraron campos y plantaron viñas que rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuyen su ganaje. Y el final, en esta línea del tiempo, donde ya vimos a Moisés, a Josué, a los enemigos y los cautiverios, perdón, cuando viene Yeshua, ya vimos todo eso. ¿Qué pasa al final? Del 39 al 43. Luego, son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Ya la nación estaba bien. Ya se había logrado consolidar. ¿Y qué dice el 39? Luego, son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Otra vez, vuelven a ser menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Dice, él esparce menosprecios sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Pero, 41, levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. ¿Qué les parece ese final? Fíjense nada más. En la historia de Israel, jamás han dejado de ser perseguidos o asediados. Todo el tiempo han estado. Miren, que si no fue Babilonia, Medopérez, Grecia, Roma, ya sabemos, si no fue también Roma y sus cruzadas, o Alemania, o después que si les adjudicaron la peste bubónica, y después que si les consideraban que eran como que la plaga, después que si los exiliaron y luego otra vez los exiliaron, después la Santa Inquisición. Bueno, una cosa increíble, pues. ¿Sí? ¿Cuál fue la labor de Yeshua? ¿Y qué es lo que nos dice el día de hoy? Vean conmigo esto. De Mateo 5, del 11 al 12, dice, Bienaventurados sean, cuando por mi causa os vitupere ni os persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alegrense, porque su galardón es grande en los cielos. Porque así, persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Imagínate eso. En la actualidad, desarrollemos fidelidad para ser buenos siervos y siervas fieles en lo poco por ahora. ¿Se fijan? Estamos en el versículo 41. Y una vez que ya notas todo esto, y aquí te voy a dar el resumen completo de todo lo que dijimos, aquí está en el orden completo. Si quieres tomar screenshot de esto, captura de pantalla o algo, que ahora me quito de la pantalla para que no salga yo ahí. Porque aquí está ahora sí el resumen completo del Salmo 107, en la historia de Israel, la labor de Yeshua y lo que nos deje ahí en la actualidad. Mira nada más todo esto. Ve la columna izquierda, la primera columna. Perdidos, con hambre, en el desierto, sin camino derecho, pues, la época de los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. Los cautiverios, tomando a Ciro como pastor. A Jonás, por ejemplo, tomando una ruta que no debía tomar. Un Israel que parecía jamás que podría resurgir otra vez. Un final que vemos en relación, un segundo, un final de Israel que vemos que pareciera que jamás dejarán de ser asediados o que dejarán de jamás de ser perseguidos. Pero también vemos a un Yeshua, a un Mesías diciendo, veo a mi pueblo como ovejas que no tienen pastor y yo soy su pastor. Yo soy pan de vida para ellos. No me buscaron ellas a mí, sino yo las busqué a ustedes. Y aunque no quede piedra sobre piedra, déjame te cuento que yo vine a ofrecer a los quebrantados, de verdad traje sanidad. La muerte no le pudo retener. Y aunque Jerusalén me haya rechazado y no haya encontrado fruto en ella y la higuera se haya secado, al final de cuentas, yo sigo fiel. Yo sigo fiel y te lo demuestro calmando el mar de Galilea. Un momento sobrenatural donde se ve de verdad andando, andando sobre las naciones diciendo, el dominio me pertenece. Y si esto aún se es difícil de entender, bueno, ¿qué dice? Bienaventurados, felices, si alguna vez recibes persecución. Y en la última columna, en la de la derecha, ¿qué te dice para la actualidad? Aunque estemos en el desierto, en nuestro exilio, en la actualidad, hoy tenemos hambre de oír, amén o no amén. Tenemos hambre por oír palabra de verdad, palabra y pan de vida, pues, esperando su retorno, pues, sabiendo que la ciudadanía celestial es mucho más valiosa que cualquier cosa. Es más, es lo que verdaderamente vale. Y aunque hoy haya tenieblas, rebeldía, muerte, bueno, ya sabemos cuál es el final de Daniel capítulo 7. Será por un tiempo nada más. Él tiene la autoridad sobre las naciones. Y aunque para otros la palabra sea locura y lo malo sea bueno y lo bueno sea malo, déjame te cuento que Yeshua tiene el dominio. Y Israel la volvió a ser redificada incluso en el desierto y la traerá de vuelta a su casa. ¿Qué dice? La traerá de vuelta a su casa. ¿Para qué? Para que ande, guarde y ponga en práctica sus estatutos. Desarrollemos fidelidad para ser buenos siervos y siervas fieles en lo poco por este día. Pregunto, después de ver todo esto, te hago una pregunta acá. Déjame que la línea se mueva. Ahí está. Pregunta para ti. ¿Qué notaron en toda esta línea del tiempo? Te voy a pedir que, por favor, agarres tu celular o tu computadora y escribas en dos, tres palabras, sin que lo mandes, por favor, no lo mandes aún. Pero ¿qué notas de todo esto? Acuérdate, de lo que el Señor es. Vamos a centrarnos en lo que el Señor es. Escribe unas dos o tres palabras, pero no lo mandes aún. Solo escríbelo, prepáralo por ahí. Vamos, por favor, abran el chat. ¿De acuerdo? Abran el chat. No lo manden aún. No lo manden aún. Quien tenga la oportunidad, abra su chat. Y quiero que me digan qué notaron en toda esta línea del tiempo. Voy a hacer quizá un poco mejor la pregunta. ¿Qué atributo de Dios notaron de lo que Dios es en toda esta línea del tiempo? ¿Están listos? ¿Ya lo tienen ahí? Háganme así con su dedo si ya lo tienen. ¿Sí? Ok. Cuando cuente tres, pongan atención porque miren cómo van a salir. Bueno, espero que hayan sido muchas personas. Vean cómo van a salir todas las cosas que vamos a encontrar en este momento. ¿Están listos? Uno, dos, tres. Exactamente. ¿Se fijan? Vean ese chat cómo se mueve. Imagínate esto. Imagínate esto, pues. Que el Señor es bueno y misericordioso. Que el Señor es redentor, pues. Que el Señor es soberano, que es fiel, que es misericordioso, que Él no cambia, que es eterno, pues. Que dice aquí, puso Marta, que es el dueño, amo y Señor de todo, pues. Y misericordioso, paciente, imagínate, todos los peros, pues. Pero clamaron, pero, pues, ya dejen, ya, ya no dejen, ya, ya no se vayan por lo malo, pues. Pero otra vez, pero, pero se equivocaron y otra vez volvieron y pero, pero, pero siempre muchos peros, pues. ¿Se dan cuenta? Admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz, sobre todo soberano, omnipresente, omnipresente, se fijan, pues. Vean lo que estamos diciendo de Él. Imagínate, pues, cuando llegue el día de poder verle cara a cara. Ahora sí que como dice Marcos Vidal, Señor, aunque caiga derretido, Padre, en tu mirada. Pero déjame verte. Entonces, si ya notaron todo eso ustedes, entonces, déjenme que se acomode esto porque le digo que se va a mejorar, ahí está. Entonces, por primera ocasión, por segunda y tercera y cuarta vez que apareció en todo el Salmo, cuatro veces apareció en la misma oración. ¿Se acuerdan cuál fue? ¿Qué dijo? Alaben la misericordia del Señor. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna, alguna idea como para no alabar la misericordia del Señor? Creo que ahora sí ya no te queda ninguna duda. Y si te queda duda, pues, si quieres puedes imprimir esta línea del tiempo y dices, no, Señor. Misericordia, Padre, te has sobrado, Señor, para con nosotros. Hay alguna canción que dice, no quiero malgastar, Señor, tu misericordia, tu piedad, tu favor, tu amor. No quiero malgastarlo, Señor. Y si esto es así, dice el versículo 42. Y todos los malos, como dijimos hace un momento, cierren su boca. Ustedes no tienen nada más que decir. Pero los rectos, ¿qué dice? Alégrense. Pero es que no me siento recto. Bueno, el Señor te está llevando a eso. Pero el Señor ya concluyó la oración. Y pregunta, y cierra con esta pregunta del Salmo 107. ¿Quién es sabio y guardará esas cosas? ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias del Señor? Y concluye en puntos suspensivos. Pero la respuesta hoy sí tiene. Hoy sí hay respuesta para esta pregunta. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias del Señor? La pregunta la voy a hacer puntualmente para ustedes. ¿Quién de aquí hoy ha comprendido que la misericordia del Señor se ha extendido por al menos 3,000 años en nuestra vida y que hoy el Señor nos llama delante de Él? Porque su misericordia es eterna. ¿Cuántos de aquí concluyen conmigo eso? Pero que todos dicen, dicen, doble amén. Yo doble amén porque en esta parte estoy completamente de acuerdo. Así que familia, de verdad que el Señor nos permita con toda certeza caminar hacia eso. Y concluyo, ahora sí prometo que mi conclusión final es esta. Mateo 11, 25, 26. En aquel tiempo respondiendo, perdón, Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Vean la soberanía otra vez. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Y en la actualidad, comprender que Él nos compró, nos llamó y glorificó. Caminar en pro de eso que Él ya hizo y reconocer su voz para saber cómo continuar. Entonces, verlo y alegrarnos porque esto ha sido revelado a nosotros. A Pedro se le dijo puntualmente, lo que limpie no lo llames tú inmundo. Y como le dijo, lo que voy a limpiar, lo que se limpiará, le dijo, lo que ha sido limpiado. No lo llames tú inmundo. Ya está hecho. Está concluido. Familia, que el Señor nos permita en verdad caminar a favor y en pro con mucho mayor cuidado de todo esto sabiendo que Él ya cumplió su labor. Muchas gracias por sus oídos y por su atención. Que le bendiga. Y bueno, acá sigue siendo Shabbat. Así que Shabbat Shalom y para los que ya se acabó, Shabbat Shalom, por supuesto. Lincolns, amigo, volvemos contigo, hermano. Gracias a Dios por tu vida ese. Hasta aquí llega la grabación del día de la fecha. Gracias. 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 Gracias.